No te acuerdas de ese que... Este, este, este me gusta porque estaba un señor en coma, así cara de coma ¿Y qué le hace? Está en coma, el señor está en coma Falta poquito para que se pongan puntos suspensivos Ahí está Y de pronto se levanta, estaba su licenciado, su doctor, su esposa y sus hijos De pronto se levanta a la mitad del coma y dice Asesinos, ladrones, abusivos, malagradecidos Y se vuelve a quedar así Puta, ¿y tú, señoras, hijo? ¿Qué pasó? Y dice la enfermera, está mejorando ¿Cómo? Sí, se levantó y reconoció a todos Abusivos, ladrones, desgraciados, perros Hay, hay otra, sí Y una señora que también se estaba muriendo así Y dice, mi amor, dime si me engañaste Dime si me engañaste con alguien De pronto la señora le hace así Como que cayó en coma Dice, cayó en coma Dice, no, estoy pensando con cuantos Desgraciada Es humor, buscarle el lado bueno a las cosas de la vida Te voy a platicar uno Pero que quede aquí entre no Entre no, sí, que no salga de aquí Oye, este, llega un tipo Un tipo era su cumpleaños Era su cumpleaños del doctor Fíjese cómo lo voy a ir armando Llevas todo de doctores De doctores, sí Y era un chico así, era un chico así, jugoso, jugoso O sea, tú no vendes jugos No, no, pero sí era jugoso De esos chicos así, feitos de modos, así Y de pronto Va y toca y dice, doctor, ¿me puede atender? Dice, es que es mi cumpleaños, voy, necesito Y estaba guapo el doctor Así ya te imaginas Nariz respingada Barba partida Ojos azules ¿Haz de cuenta tú, güey? Casi, yo, güey Entonces De pronto agarra y le dice, doctor Dice, bueno, lo voy a atender Pero ya casi me voy Y dice, es un dolor así Que cae, así, aquí, así Así, cae Se pasa así para acá Y todo así como que Y aquí Se aferra, se aferra A ver, otra vez No, 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 no Es un doctor Es un dolor que recae aquí Así como Se pasa para acá Y aquí se aferra Dice el doctor, bueno, vamos Se va a atender hacia aquí, bro A ver, siempre Y se aferra Y se aferra Y se aferra Se aferra Se aferra La perra se aferra Bueno ¿Y luego? Dice, a ver Baila desnuda, la cuesta boca abajo Y de pronto dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo qué? En el uyuyuy Le brilló algo En el uyuyuy ¿Qué? ¿Se tragó algún chocolate Con tolla y envoltura? Dice, no, usted Pero ese es lo que hace Y se aferra Y se aferra Y se aferra Y le dice, bueno, a ver Fue por un gancho de ropa Y ahí está Por un gancho de ropa Imagínate que le he dicho Hágame así, ¿no? Y de pronto Un Rolex de oro Volteó y le dijo Happy birthday Cada quien regala las cosas Como quiere No, no, no Oye, está mi botellita Una botellita Hay una botellita Y se va con Jorge Falcón Antes que nada Te doy también ese Aquí está Otro disco Otro nuevo Jorge Falcón en vivo El super show cómico Con clasificación Zeta Zeta, sí Porque tú realmente Eres muy blanco Eres muy blanco en la tele Sí, nomás en la tele En la tele Ya que si te van a ver el show La van a disfrutar Un poquito más fuertecito Y aquí está tu Tu botella Te voy a platicar Llegó un sueño ¿Son tus análisis o qué? Ahí va Por ahí va Llega un tipo ¿Ya la regué? No, no Llega un tipo y dice Doctor Es cierto que usted Con ver los análisis Uno sabe uno lo que tiene Dice, sí ¿Qué tengo? Dice el doctor A ver, espérese Dice No, sí Fíjese No, tiene sida Dice, me siento Sí, doctor Mañana le puedo traer Otra muestra Dice, sí Llega a su casa Dice, doctor Charlatán No, no, no Me lo voy a acabar mañana Hija Ahorita que vayas al baño Te encargo No, ahí Cualquier cosita La dama pasó al sanitario Él pasó al sanitario Un perrito se acercaba a la llanta Metió en la botella de luz Sacó la bayoneta De la caja de velocidades Y llega de cínico Al otro día Dice Doctor, son los solos En la mañana Y el doctor Ah, joder A ver Sí, mira, güey Llega un hijo A ver, sí No, dice Dice, a ver No, no Fíjese que sí Mire, su hija está embarazada Su perro tiene rabia Su coche va a desvelar Pero usted tiene sida ¡Ja, ja, ja! Es un morris ¡Jo, jo, jo! ¡Jorge, el balcón! Este es el disco El del gallego Que llega con una prostituta Y dice ¿Cuánto cuesta el servicio? Dice Pues según el tiempo Dice Por ejemplo Si está lloviendo ¡Ja, ja, ja! ¡Jorris! Ah, gallego, gallego De gallego, sí No, oye ¿Sabes qué? El, 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 el de, el de Chito ¿El de Chito está para mi gorra? El de Chito Es que ese personaje me encanta Es que a Chito le pasan muchas cosas Fíjate Un día Chito estaba vendiendo Sus empanadas Y decía Le te falta la gorra Sí, bien Viene la gorra Se les olvidó la gorra Bueno, mientras La gorra Le hago así Es el Chito así ¿Sí? Oye, ¿qué crees que me pasó, Adán? Digo ¿Quieres que te diga? Ah, no, no Bueno No, fíjate que Mandé mi foto Mandé mi foto por e-mail Así Nadie la abrió Pensaron que era un virus No, esa gorra no es No le hace bien No echa a ese Nada más va a ser Póntela para atrás Para atrás Quítela Oye, pensé que es mi cara de adeber La gente La gente en casa va a decir Ve la cara que hace No, señora Es su cara Esa es su cara Con esta cara Así lo ves a su mujer Oye, además De veras, familia Quieran a sus hijos Aunque estén feitos Vean esto, mira, Adán Neta, neta ¿Qué es verídico? Neta, esto no es una nariz Cuando hagan De veras El otro día me estaba viendo en el espejo Y yo le dije a mi mamá Me estaba viendo en el espejo Y le digo Cuando no quieran hacer las cosas No las hagan Esto no es una nariz Es como un monumento al moco Mira Pues ahí voy también Mira, ahí voy Mira, ahí está la gorra La gorra de Chito Mi gorra de Chito A ver A ver, tantito Venga Estuve así la garra No, 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 no Aquí está A ver, que aparezca Chito Que aparezca Chito Chito ¿Te vas a dar cuenta de una cosa? A ver lo que hace uno Para no trabajar Oye, a ver Este, te platiqué Porque andaba con su Vendiendo sus empanadas Y decía Caliente las empanadas Caliente las empanadas Dice un cuate A ver, dame una empanada Y si están frías Por eso Caliente las empanadas Caliente las empanadas ¿Te platiqué ese? ¿Cuál, cuál? Chito Fíjate que a Chito le faltaban Chito Aparte que le faltaba Un pedecito de su labio Dos deditos No le habían crecido Esto estaba Tenía la manita así O sea, esto no había crecido Pero tenía su uñita Y todo Su uñita Entonces llegas A comprar unos refrescos Y dice ¡Señor! ¡Señor! ¡Dice mamá! ¡Dice mamá! Mi mamá dice Que le mande Cinco refrescos Y se estás diciendo Tres, güey ¡No, cinco! ¡Cinco! Y eso Y se estás diciendo Tres Dicen Dice mi mamá Que cinco refrescos Dice El señor dijo Casi siendo tres Cinco Tres grandes Y dos Cinquitas Jorge Falcón Gracias Pero le han pasado Muchas cosas a Chito No, a Chito Le ha pasado todo Todo Un día fue a comprar A la tienda Y dice Me da Por favor Por favor Dijeron ¿Qué? Me da Por favor Por favor Por favor ¿Dos qué? No A ver A ver A ver A ver A ver Ase cuenta que tú eres Chito A ver Cómo dirías Fíjate Es No Por favor No 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 Por favor No 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 El chiste de esto es Trata de hablar con la pura nariz Oye No 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 Si hablo con esto me aviento un monólogo No 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 Y como si te Te asiste Me No 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 Dice, pero habla despacio, no te entiendo Y entonces fue cuando dijo Mira Por favor Dios Or Dones Y ya se los dio Los sacó de la bolsita ahí Y delante de la gente se le quedan viendo Y él les hacía Dice, ¿y con esto me voy a amarrar los zapatos? ¡Ah, cordones! ¡Pobre Chito! ¡Pobre Chito, hermano! Bueno, le han pasado también Muchas cosas por ser chismoso también Y por ser... Un día le prestaron un coche y le dio un serrón, un tráiler Un serrón, un tráiler Le grita Chito al del tráiler ¡Paneó! ¡Paneó! Se bajó al del tráiler ¿Qué dijiste? La culpa la tengo yo ¡Ah, güey! ¡Pobre Chito! Bueno, ¿fue a la escuela Chito? ¿No fue? ¿Qué le pasó a Chito? Sí, Chito... ¿Tiene novia? ¿No tiene novia? ¿Tiene pareja? ¿Le gusta a alguien? Cuando me pongo yo esta gorra Que les hablo yo del niño feo De que si ahorita soy feo del niño Era más feo De veras, ¿eh? Niños, de veras Quieran mucho a sus hijos Porque de veras Cuando a un niño no le das mucho amor El niño crece, ¿sabes qué? Pesimista Hay niños pesimistas Como el que dijo Me da un helado Le dicen, ¿de qué sabor? Pues del que sea Se me va a caer Oye Querer a los niños Cuando no tienes amor Cuando no tienes amor Es muy difícil Yo en la secundaria Ninguna muchachita Con esta cara que tengo Ninguna muchachita Quería conmigo No de veras Así Imagínate De veras ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Qué niña te gusta? Ninguna chavita Quería conmigo De veras, ¿eh? Pero ninguna ¿De verdad? Pero te casaste Un día me habló Me habló una por teléfono Me dijo Falcón Ven a la casa Ahorita que no hay nadie Y ahí voy No había nadie No había nadie Pobre ¿Por qué le hiciste eso A Jorjito Falcón? Oye, además, hermano Además, ¿qué crees? Eso sí, en la prepa Tuve unas novias Feísimas Tuve una tan fea Que de apodo Le decían la dieta Imagínate ¿Por? Nadie la seguía Pero nadie Pobre Y luego tuve una feita Bueno, en esta no era feita Pero sí era vizquita De esas vizquitas así ¿Cómo estaría de vizquita? ¿Cómo estaría de vizquita? De veras Pasó un señor y le gritó Adiós, vizca Uno Y volteó y le dijo Los dos Espérame Y luego este Estaba bien vizquita así Además, a mí me gustaba Hacerle el amor a la vizquita Ah, o sea, sí tuviste algo que ver ahí Sí, porque fíjate Con un ojo me veía Y con el otro me echaba aguas Me decía Vamos a llevar nuestro bono Vas a ir a Los Ángeles Ah, vas a ir a Los Ángeles Nos están viendo allá Nos ven en Los Ángeles Mucha gente Allá en el Hollywood Palladium Si Dios nos presta vida Este fin de semana Este Vamos a trabajar Voy con Chabelita Increíble Y seguimos en Jalisco Y seguimos como siempre trabajando Buscando el hueso Buscando afuera Como siempre Buscando la chamba Tú sabes Y llevando a Chito también Llevando a Chito Llevando a los Oye, pero también tienes También tienes de 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 chicas Ay, te voy a platicar De jugoso De jugoso Pírate, mi amor Güey, quedaste peor En Che, Jorge No me digas Ya, ya Ahí más o menos Ya está Ahí está, ahí está, ahí está Oye, ahorita que Estamos platicando Esto de De así Los chicos delicados Y esa situación Llegó uno y toca la puerta así Y que estaba adentro No le habría Se habían peleado Y por un chisme No se dijeron Hasta su precio Se dieron con todo Bueno Bueno Ok Se insultaron Se insultaron, sí Se vio peleado Aquí Y tocamos Y el que estaba adentro Ya sabes Es más El que estaba adentro Ya ves Pagándole con el Látigo de su desprecio Así Y tocamos Dice No estoy Dice Ay, pues no vine Ah, pero ahora Te voy a platicar Otro Este Este Oye Este 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 Van en un avión 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 Música de avión Sonido de avión Eso sí ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? ¿El tuyo trabaja con los de otro rollo también? Siempre me cambian la música Bueno Va el avión Se habían casado dos Bueno, no tú y yo Ese es avión, pero de hélice Sí, de hélice ¿Se habían casado qué? Dos No, 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 no Nosotros Así va el chiste No, no, no Nosotros no No, no Ya tengo No, no Y luego Se habían casado dos Y iban en el avión Y yo no le hice el otro Oye, vengo inquieta Dice Ya no empieces Dice Si me conoces Ya sabes Pues porque te conozco Además, ¿sabes qué? Chirin, chin, chin Se acabó Dice No empieces Dice Yo agarrándole la pierna a este güey Si no empieces A ver Yo también te iba a decir Yo estaba aquí Creía que el sillón Y yo subando Está aquí Ah, síguele, güey No, espérate Ay, sí, chin, chin Ya Dice Dicen Anda, no Dice El avión viene lleno Iban a Europa Diez, ocho horas De vuelo Dice Te apuesto que no nos escucharía nadie Dice Que no Ándale, no Piquetín No piquetín ni que nada Se acabó Y de pronto Se levanta Dice Espérame Alguien Alguien puede regalarme un cigazo Un cigazo ¿Quién me podría regalarme? ¿Quién me podría regalarme un cigazo? Dice Ya ves Dice El otro Oye, sí, sí, de veras Se pusieron de a cucharita Se taparon Y muy Y tómalo A la media hora Pasa la sobrecargo Tres filas atrás Está un tipo así Dice Oiga, señor Me viene a pedir De una manta Y se la traigo Dice No, que Hace rato adelante Un señor pedió un cigarro Y que se lo echan Es bujón El señor Bueno A ver, ahora de suegras Siempre El mexicano Le ha puesto Cada anécdota Y cada chiste A las suegras Porque las Queremos Sí, fíjate Que si llega una Llega la suegra Y le dice Digo, llega la señora Y dice Mi amor Ay, Dios mío A mi mamá Le picó un alacrán Si uno Si puse como diez Oye, sí, sí, sí Es Enoja Cuando hablamos Es que Este tema Me encanta Por una situación Fíjate Como mucho Esto pasa en la vida Yo no sé Familia Si a usted le ha pasado Le va a pasar alguna vez O a ti y a mí Porque nos sustó Bueno, cuando Mis hijos estaban chiquillos Me dijo Nos vamos De vacaciones A la playa Ya ves los niños Y de pronto Esto ocurre Al que le ocurre Siempre En cualquier hogar Ocurre esto Se acerca la señora Y te dice Viejo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si podemos Invitar a mi mamá? Ya ves que Es clásico Y luego, luego Uno con la cara De perdonavidas Está bien Está bien Llévala Está bien Error Error Llevábamos a mi suegra ¿Sí? Hijo ¿Qué hubieras visto? Venía ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué calor? ¿Qué? ¿Qué incomodidad? Llevábamos apenas Dos horas en la carretera ¿Qué sentía? ¿Qué se ahogaba? ¿Qué de haber sabido? No iba Empezó a patear el coche Me estacioné Manu Molesto Todos callados Ya sabrás De dejar el coche De esos que No puede ser Carajo ¿Qué vacaciones son estas? Que le abro la cajuela De atrás Le dije Ya pase para adelante No se puede Qué incomodidad Qué calor Es que Tengo una suegra Tan habladora Que cuando va a la playa Lo primero que se le pronuncia Es la lengua Y de borrachos También los borrachos De borrachos Habemos unos muy hábiles ¿Sí? Habemos Ay, perdón Llega un tipo Llega un tipo En la madrugada Ya te imaginas Eran las cuatro de la mañana Llega el tipo Pero hábil para caminar Ya ves que te quita los zapatos Incluso ya ves que te quita los zapatos Y te vas Te vas en reversa Para Por si te dice ¿Qué hora de llegar? No, si ya me voy a trabajar Ah Ah Ese es un buen consejo Tómenlo como consejo Oye Es que habemos algunos Que tenemos suerte También como aquel que llegó Cuatro de la mañana Se empezó a desvestir Despacito Y al quitarse su saco Ya ves que te sientas en la cama Y de pronto Y la señora ya sabe Y lo otro hasta se quedó así Cuatro de la mañana dice ¿Qué haces vestido a esta hora? Dice Sí, verdad Mejor me duermo otro ratito Oye Este, sí, sí Llega un tipo A las cuatro de la mañana Y vi nadie Estos son borrachos Que llegan a casa Sí Los que llegan Porque muchas veces Ya ves a la señora ¿Dónde andas? Y dijo el otro Esquiando 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 hasta la Oye El borracho Vean ustedes Cómo de vez Desarrollas una habilidad Llegó y el reloj Que estaba junto al buró De las cuatro de la mañana Lo puso a las doce Así Rápido Doce Y a qué se iba a acostar la señora De esas señoras pegalonas Lo cruzó ¿Qué traes? Estoy harta Estoy harta Y la señora De plano La defendió La señora se apantalló Dijo Es que traes Son las cuatro ¿Cuáles cuatro? Son las doce Doce, Miquel Las doce Son las doce Y ya ves que siempre Cuando ganas una discusión Cuando ganas una discusión Son las dos, imbécil No te fijas, animal Cabecita Cabeza de hormiga Ya ves En lugar de cerebro Tienes cerebro de mosca Ya ves Baja y tráeme algo Desde tomar Para que veas Trabajo todo el día Para poderte mantener Como Dios mal Baja la señora Encima Pero muévase Baja la señora Y ve Cuatro de la mañana Dice Ay este mendigo Agarró el teléfono Bueno Cuatro de la mañana Dice Ay Y sube Y lo vuelve a cruzar Igual Ya sabes Y a Gary le dice Son las cuatro de la mañana Y le dijo el tipo Y cuatro horas Para traerme un vaso ¿Dónde andaba? Es humor La vida Jorge Jorge Falcón Gracias Ríase de la vida Jorge Falcón Gracias Oye Hay Te digo De borrachos Ya dijiste De doctores Ya dijiste De 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 chito De madres Hay un humor nuevo Que es el humor Digo Y es relativamente nuevo Que es el humor Donde las damas Ya no se dejan No son las damas De antes Porque antes De veras Que bien Que bien Que no se dejan El tipo Es un tipo Que llega y se aplasta No se sentó Ya ves como somos Para Se aplastó Se aplastó A comer Dice La señora Te sirvo A veces No se vale Pero espérenme Todo cambia Niñas Niñas aquí presentes Niñas ahí En la televisión Dense cuenta De una situación La vida ha cambiado Caballeros tengan cuidado Porque la vida La vida da mucha De un giro Claro El mismo tipo Llegó y dice Vieja estoy bien cansado Como a los 15 días Le dijo Estoy bien cansado ¿Por qué no me haces piojito? La señora entró Y dijo Si te hago voy Que no te haga piojito Ya las mujeres Se están defendiendo Se están defendiendo Te voy a decir Porque de veras Que esto que estoy diciendo Tiene tanta realidad El tipo que regaña A la señora En la calle Que le está gritando Ya ves que a veces Somos unos patanes Y el clásico No vales nada No vales nada No vales nada 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 Y la señora ¿Por qué está cierto? No vales nada 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 Taxi ¿Cuánto cuesta un viaje Al aeropuerto? 200 pesos Si la llevo a ella Lo mismo Y a veces no vales Nada ¿Cómo quieres? A ver ¿Cómo quieren? ¿Cómo queremos que sea sumisa y obediente una dama así? No Ahora las damas se lanzan a la política Se lanzan a la vida social Son profesionistas Son profesionistas Que bien por eso De veras De veras Que bien por eso Dígate Esa es la parte del show bonita Ya no se dejan Llega un tipo con su mariachi Llega una serenata Llega y Sale la muchacha Ya sabes No cuando estoy enamorado es bien cursi Y le dice el tipo Preguntar Que canción quería Le dice ¿Cuál quieres? Dijo la muchacha El de la trompeta Los demás Ya llévatelo ¿Qué? Espérate ¿Qué lanzadas? Ya no se dejan las damas No son las damas de antes Hace poquito me dice una señora en el aeropuerto Oye Usted es Jorge Falcón Me dije Ay señor Con esta cara ¿Dónde me escondo? Y se ve el señor Falcón Para Espérate Retándome a los chistes Para que veas que De veras Deberá haber más damas comediantes Y más escritores de humor Eso es importante Nuestro México Que tiene Que tiene tanta creatividad Bueno Me dice Usted es Jorge Falcón Le dije Sí A ver Dice Para usted Que es un hombre Montado en un burro Le dije Un jinete Dice No Un burro de dos pisos Uuuu Y oye Y me tuve que reír Que bueno Buenísima señora Buenísima señora Y luego me dijo A ver ¿Por cómo lo hizo Mi comadre Mari Para quitarse 72 kilos De grasa Inútil Le digo Alguna dieta Dice No Nomás se divorció Se están defendiendo Jorge Espérame Este Este Aprendanselo niñas Escríbanlo por favor Ahí desde su casa ¿Sabes qué se atrevió Decirme? Me dice A ver señor Falcón ¿Por qué nosotros Nosotras las mujeres Ya no comemos chorizo Como antes? Le digo Pues la grasa Tan saturada Tan saturado el colesterol Me dijo No Ya nos dimos cuenta Que para 200 gramitos De chorizo Hay que llevarse El marrano Completo Uy Uy no se vale No se vale Oye Jorge Yo quiero Porque tu show Tu show como dice Tu show Clasificación Z Clasificación Z Habiéndote uno Clasificación Cañona Así bueno Que digas tu En la tele No pues Por ejemplo este Que es uno Le vamos a decir nosotros Si todavía aguanta Más para arriba Si o no A ver A ver Bueno este es Este es un chiste Que tiene cierta filosofía De veras Llega la señora Llegó el tipo Perdón Ya en la madrugada Llorando Y la señora ¿Qué te vas a hacer? Vieja te voy a ver Ya ves que yo trabajo ¿Veja? ¿Sí? En un andén Fíjate como ¿Sí? ¿Qué? Me andaba del baño Y ya ves que tengo chorro Hace algunos días Bajé a ser del baño Vieja Y luego Cuando regreso al andén Con los muchachos Que estábamos limpiando Los vidrios A 20 pisos Se cayó Y se mataron todos Imagínate ¿Cómo es posible? Sí vieja Bendito sea Dios Mi amor Te salvaste Ya ves como todo No te tocaba Y reí Dice a cada muchacho Le dieron 7 millones de pesos A cada viusa La señora Y tú Todo como siempre Vamos bien Más para arriba Más para arriba Pero A ver Más para arriba A ver Oye Dice la señora Oiga mi niño Es bien grosero Dice ¿A poco es grosero? Dice Sí bien grosero Yo no sé Qué voy a decir con él Dice Bueno los jóvenes Y ahora No Qué joven Tiene 4 años Apenas habla Y están Dice el pediatra A ver Tráigamelo Y pasa el niño Y se le queda Vende Dice ¡Ajá! Peleata Peleata Dice Ya ves señora Está usted mal El niño es muy listo Nomás me veo Dijo pediatra No Dijo que usted Le va a pelar la Arriba No los veo No los veo Para arriba Oye ese Están platicando Dos comadres Están platicando Dos comadres Dice ¿Comadre? Y yo ya ves Qué difícil soy Dice ¿Comadre? ¿Comadre qué? Comadre A su marido Dice ¿A su marido De usted Nunca se le calientan Los kiwis? Dijo Los kiwis Sí los kiwis Abajeños Los kiwis Abajeños Los 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 vamos Los ex Los ex Los ex Los kiwis Vamos a ponerle kiwis Ya saben Cuando digo kiwis Es kiwis Dice No comadre Mi marido Sí Estoy haciendo el amor Así Y ya estoy Y le hago ¡Ay! Se le calientan Los kiwis A mi compadre Le pasa eso A su compadre Dice Ay comadre En la noche Voy a ver con mi viejo Eso Al otro día La señora Trae un Así en la cárcel ¿Qué te pasó ¿Qué te pasó comadre? Ay comadre Como soy imbécil Estaba haciendo el amor Con mi viejo Y que le agarro los kiwis Y que le digo Se te calientan Como a mi compadre Jorge Falcón Jorge Falcón Gracias Jorge Falcón Gracias mi Jorge Gracias En Los Ángeles, California Ahí vas a estar En Los Ángeles, California Gracias Enhorabuena Vamos a un corte Y regresamos Otro 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 A ver uno más Uno cortito No 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 Mira este rápido Si este les va a gustar Porque se trata de De un señor De un señor que Llegó tomado Jaloneando a la señora Y la señora su Ya ves como estamos tomando Arale Atascate Ahorita cae el lodo Y ahora Eran las tres de la tarde Se met Se jala Y la señora tenía quince días De que nada de nada La señora ya las palabras Se le salían solas Y veras La señora ya le tiraba Lo que se movía La señora ya ¿Cómo? Se lleva a la señora Se la metió a la recámara Y luego Y luego el tipo Baquetón Se acostó boca arriba Así como diciendo Pues mátese sola ahora La señora se subió Como en el toro mecánico ¿No? Y estaba ahí Entra el niño Que estaba a la puerta abierta Ya te imaginas El señor se tira Bajo la cama La señora con dos almohadas Parecía tortuga ninja Nomás le decía así Y el niño Ya ves como son los niños El niño ¿Qué estaban haciendo? Dice la mamá Bien sacada De onda ¿Qué le estaban Haciendo a mi papá? ¿Qué creen? ¿Qué dijo la señora? Creativa 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 la señora Dijo Mijo Como tu papá Está bien panzón Le estaba bajando La panza A sentones Y dice el niño Se le queda viendo Así Dice Pues eso no va a funcionar Porque cuando tú no estás Llega su comadre Seinca Se la vuelve a inflar Oh my god Oh my god